Mi gente, aquí en Isla de Cabra, entre el morro y Isla de Cabra, ahí están, míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí. Ah, choqueo brutal, compadre. Es lindo, es lindo, es lindo. Están por ahí, a ver si salen otra vez. Ahí van, ahí van. ¿Lo estás viendo ahí? Sí, lo estoy grabando. A ver si salen otra vez. Ah, se escondieron. Se pasean. Sí, porque salen a coger aire, tienen que salir otra vez. Yo creo que ellos son mamíferos, ¿verdad? Cogen aire. Ah, choqueo brutal, se escondieron otra vez. Estamos tan feos que ni los delfines se nos fean. Bueno, nada, tratad de hacer un video ahí. Aquí está, Isla de Cabra para allá y el morro para acá. Entre Isla de Cabra y el morro, delfines, mi gente. Esto vamos a ponerlo en YouTube para que la gente lo vea. Puerto Rico. Se fueron. Se perdieron. Bueno, quedaron dos delfines, ¿sabes? Y yo. Vamos allá. Se fueron, compadre. Venga, no le puedo tirar.